Bienvenidos a Versatile Spurs Jerry Mina ha marcado gol en la derrota como local 2 goles por 1 del Everton frente al Wolverhampton por la jornada número 17 de la Premier League Precisamente fue Jerry Mina quien abrió la cuenta para los Toffees en el minuto 7 El central cafetero cabeceó un tiro de esquina y la mandó al fondo de la red Los Wolves que estrenaban a Lopetegui como técnico encontró el empate al minuto 22 con Daniel Podense Al minuto 90 más 5 de reposición Wolverhampton dejaba a Godinson Park enmudecido marcando el segundo gol y llevándose la victoria 2 por 1 final Jerry Mina no marcaba un gol desde el pasado 5 de febrero en la temporada pasada ante el Brentford Además de eso en esta campaña solo había jugado en 3 partidos por reiteradas lecciones La última vez que estuvo en cancha fue el 23 de noviembre y antes de esa fecha la penúltima fue el 6 de agosto Pero como si se tratara de algo crónico el defensa colombiano salió sustituido por molestias físicas al minuto 75 después de haber hecho un gran partido Se espera que no sea nada grave y que solo haya salido para evitar algo de gravedad Pero como ha reaccionado la prensa inglesa al gol y molestia física de Jerry Mina El diario Liverpool eco calificó a Jerry Mina con 7 puntos y publicó Regreso de ensueño para Jerry Mina Dirigió al Everton por delante en el marcador desde el principio y aunque hizo las cosas bien en la parte de atrás sus movimientos parecían comprensiblemente oxidados a veces y dio un paso al lado antes del final del partido por precaución Por su parte el diario Daily Mail también califica a Jerry Mina con 7 puntos y comenta Everton 1, Wolves 2 Es alegría para Lopetegui y un disgusto para Frank Lampard Cuando el nuevo jefe de los Wolves se roba los puntos en Godinson Park El cabezazo de Jerry Mina a los 7 puntos puso al Everton en ventaja en Godinson Park Asimismo el portal Sky Sports señala Everton 1, Wolves 2 Nauri anota el gol de la victoria en el minuto 95 Mina que regresaba de un parón de 4 meses fue demasiado fuerte para Hugo Bueno cuando el colombiano encontró el ángulo bajo un cabezazo preciso Jerry Mina hizo su primera aparición en la Premier League desde el primer día de la temporada Desde España el diario Astitula Jerry Mina marca en derrota del Everton en el Boxing Day Jerry Mina regresó a la Premier con un gol de cabeza en el encuentro ante el Wolverhampton en la jornada 17 de la Premier League que volvió después del Mundial de Qatar El colombiano marcó su octavo gol en 94 partidos Por último el diario Marca también de España comenta Jerry Mina regresa con gol al Everton El Boxing Day trajo más que el regreso de Jerry Mina luego de una tormentosa primera mitad de temporada pasada por lesiones La vuelta del defensor ya era una buena noticia al haber disputado únicamente 70 minutos pero quiso avisar que se mantiene vigente demostrando su capacidad goleadora ¿Cómo calificas el partido y gol de Jerry Mina? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a VersaTelesports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto